de la ciudad de Quito. La mesa de trabajo de este noticiero, títulos importantes en su edición Impresa, Alegría y Gastos por Uniformes. Fuerzas Armadas están en alerta por movimientos en la frontera. Moisés Caicedo es generoso con su éxito, están hablando futbolista del Bridgestone. Estos son los títulos importantes, usted lo puede adquirir en su tienda de abasto en todo el país. Iniciemos entonces el desarrollo informativo. El presidente de la República recibió la visita de su homólogo español, Pedro Sánchez. Los mandatarios tuvieron una reunión en la que trataron temas comerciales, diversiones y también económicos. La visita protocolar del presidente del gobierno español es la primera efectuada luego de 20 años. Y para aprovechar la gira por varios países de América Latina y el Caribe, el mandatario Pedro Sánchez arribó a Ecuador para impulsar relaciones bilaterales entre ambos países. Ecuador es un socio importante, yo diría que estratégico para España. Y como refleja la declaración conjunta que hemos adoptado hoy ambos gobiernos, tenemos un objetivo y es acercar aún más a nuestros países. El presidente de la República, Guillermo Lazo, por su parte, indicó que este viaje es un punto de inflexión para profundizar temas de pobreza y desnutrición infantil, canje de deuda, defensa, entre otros. Destacamos el éxito del reciente finalizado programa de canje de deuda, a través del cual se han canalizado 54 millones de dólares a la financiación de proyectos de desarrollo sostenible e inclusivo. Lazo también destacó la predisposición que las empresas españolas estarían dando al país para invertir en varias áreas. Las condiciones favorables para sus proyectos en sectores como las infraestructuras públicas o las energías renovables y la relevancia de organizar misiones empresariales con el objeto de profundizar y ampliar sus inversiones. Todos estamos mandatados a firmar ese nuevo tratado bilateral de inversiones entre España y Ecuador antes de que finalice el año para seguir contribuyendo a mejorar esas relaciones tanto comerciales como de inversión entre ambas economías. Por su parte, el mandatario español refrendó su compromiso para mantener el apoyo a Ecuador ante la Unión Europea para buscar la excepción del visado Schengen. Y en ese contexto quiero agradecer al presidente Lazo su compromiso a aumentar la cooperación en materia migratoria. Y para fortalecer más lazos de amistad entre ambos países, el dignatario ecuatoriano indicó que mantendrá su posición de rechazo ante la incursión militar rusa en Ucrania durante su participación en el Consejo de Seguridad de la ONU, informó Mauricio Sánchez. El presidente Guillermo Lazo pidió a la Fiscalía que archive una investigación contra los legisladores de Pachacútic, Rosa Cerda, Gisela Molina, Edgar Guesada, Celestino Chumpi y Cristian Yucailla. El pasado 26 de marzo, el jefe de Estado los acusó de pedir beneficios económicos a cambio de votos para una ley. Sin embargo, en vista del tiempo transcurrido y en virtud de las diligencias efectuadas, se extendió la solicitud de archivo de la investigación. La Asamblea Nacional decidirá el próximo domingo se aprueba o no el juicio político contra los vocales de la Judicatura y la expresidenta del organismo, María del Carmen Maldonado. El presidente del Legislativo considera que habrían las causales suficientes para llamar a lo juicio político. El embrollo sobre si se llama o no a juicio político a los vocales del Consejo de la Judicatura y a la expresidenta del organismo, María del Carmen Maldonado, al parecer se resolvería el próximo domingo. Esto luego de que los informes de las ponencias de los miembros de la Comisión de Fiscalización ya rezan sobre los despachos de los asambleístas. En base de ello es posible que citemos la sesión para que el Pleno resuelva el día domingo a las 17 horas 30 de manera virtual. Virgilio Saquicela, presidente de la Asamblea Nacional, enfatizó que los cabildeos para reunir los votos entre los legisladores son legítimos, pero los supuestos ofrecimientos de puestos son reprochables. Ya los comentarios que vienen de donde se habla de reparto de puestos, de notarías, de situaciones de fuera y agro, de lo normal, de llamadas y tanto, eso ya no es una cuestión que debería estar en el cabildeo político. El titular del Legislativo señaló que ya será criterio del Pleno decidir si se da paso o no a juicio político, pero que a su parecer habrían las causales suficientes para convocar a los interpelados. Yo creo que sí, yo creo que si partimos del hecho de que la Corte Constitucional estableció que existió una violación de la Constitución Política de la República, existiría la causal suficiente para ese hecho. Sin embargo, habrá que escuchar la defensa que se haga dentro del Pleno. Se necesitarán al menos 70 votos para que la Asamblea Nacional llame a juicio político a los miembros de la Judicatura y de aprobarse en un plazo de 48 a 72 horas, el presidente convocará al Pleno para tratar dicho proceso de fiscalización. Informó Mauricio Sánchez. Se puede contarles que el veto parcial mixto enviado por el Ejecutivo a la Ley de Comunicación deberá ser analizado en dos partes, una por la Asamblea Nacional y otra por la Corte Constitucional. Este es el último organismo, pues este último deberá pronunciarse en un plazo máximo de 30 días. El veto parcial mixto a la Ley de Comunicación realizado por el Ejecutivo se compone de dos bloques, uno de 34 artículos que deberán ser analizados por la Asamblea Nacional para ratificar lo aprobado en julio del 2022 o allanarse al documento enviado por el presidente. Para lo uno necesita 92 votos, que es la ratificación, y para lo otro una mayoría. Debería tener por lo menos 71 votos, lo cual podríamos tener entonces ahí, no hay ni para allanarse ni para ratificarse los votos. Eso significa que podría pasar por el Ministerio de la Ley el veto presidencial. Mientras el otro bloque de 17 artículos deben ser analizados por la Corte Constitucional. Por lo tanto, comenzamos desde hoy a contar 30 días para el pronunciamiento de la Corte Constitucional. Si la Corte determina que existe inconstitucionalidad en el bloque de 17 artículos, estos no podrían volver a ser debatidos, lo cual a criterio de varios representantes de gremios periodísticos sería un respaldo a la libertad de expresión en el país. La estrategia está planteada desde ese punto de vista, o sea, de que quede zanjado la posibilidad de que por lo menos esos 17 artículos que van a la Corte Constitucional, que por lo menos esos no se vuelva a tratar, porque la Corte dirá si son o no constitucionales. Pero si la decisión es que no existe inconstitucionalidad, la norma podría pronto ser revisada y con ello haber modificaciones. Tienen un objetivo de aplicar lo que se dice la sanción, es decir, que la función judicial también se miscuya dentro del trabajo. Este gusanito del totalitarismo cuando llegan al poder determinadas fuerzas está ahí siempre. Y los periodistas y los medios somos una piedra en el zapato de quien ejerce el poder, más allá de ideologías. Una vez que la Corte Constitucional se pronuncie, la Asamblea podrá tomar una decisión en relación al bloque de artículos que están a su cargo, informó Sofía Vintimilla. Desde este miércoles empezó la venta de gasolina Eco Plus 89 en tres provincias del Ecuador. El evento de lanzamiento se realizó en una estación de combustibles en Daule. Así se dio inicio a la venta de la gasolina Eco Plus de 3 dólares con 89 centavos por galón. Dentro de este plan piloto se comercializará el combustible primero en tres provincias, Guayas, Esmeraldas y Los Ríos. Pero no significa que las gasolinas extra y ecopaís dejen de existir. Gasolinas extra y ecopaís se comercializarán con normalidad a escala nacional con el precio fijado de 2.40 al galón. Estos combustibles no subirán el precio ni desaparecerán. La nueva Eco Plus estará disponible en más de un centenar de estaciones. Estamos actualmente lanzando 150 centros de distribución. Se ha incrementado en estas últimas horas en forma tal de que nos pronosticamos que esta gasolina va a incrementarse su consumo. Esta nueva gasolina de 89 octanos tiene menos agentes contaminantes y mantendrá un precio libre, es decir, que variará mensualmente en función de la cotización internacional del petróleo WTI, de referencia para Ecuador. De 200 ppm de contenido de azufre, una gasolina más amigable con el ambiente. Se estima que los ahorros acumulados a diciembre del 2021 alcanzarían 210 millones y se habrían evitado la salida de divisas por 973 millones por la reducción en importación de derivado. Informó Adriana Peralta. El inicio del año lectivo para la Sierra y la Amazonía. Autoridades del Ministerio de Educación explican que la vacunación no constituye una limitación para el ingreso a clases. Las listas de útiles escolares y uniformes deberán responder a los lineamientos establecidos sobre las pensiones. Hay denuncias de que las instituciones están cobrando valores más allá de lo autorizado. La próxima semana volverán a las aulas los estudiantes del régimen Sierra Amazonía. Hasta el momento hay más de un millón 700 mil alumnos matriculados. Cifra que se espera se eleve. Entonces empiezan a surgir una serie de interrogantes. Pues las actividades serán presenciales tras la pandemia. ¿Qué sucederá con los uniformes? Pues si bien es cierto, las instituciones elaboran sus propios códigos de convivencia. Desde el Ministerio de Educación hacen aclaraciones. Los uniformes no pueden ser dirigidos. Es decir, no se tiene que señalar en dónde comprar un establecimiento en específico. Y mucho menos se tiene que vender los uniformes dentro de las instituciones educativas. Pero ¿se puede o no limitar el acceso a las instituciones? Pero esto es para el sistema público, para el sistema privado. Exactamente lo mismo. Recordemos que los uniformes no pueden ser causal de impedimento del acceso a permanencia. Por otro lado, en cuanto a los útiles escolares. La cartera de educación emitió un listado donde se podrán encontrar los útiles desde inicial hasta bachillerato. Para las instituciones fiscales se podrá solicitar a los estudiantes únicamente aquellos elementos establecidos en la lista básica. Nosotros hemos establecido un monto fijo porque depende mucho de lo que se quiera adquirir. Pero comprando productos razonables que duren el año electivo en general, hemos establecido un precio referencial que gira alrededor de los 30 dólares. Ahora que si las listas son muy caras en el régimen particular, hacen un llamado respecto a lo que se solicita sobre las pensiones. Hay denuncias, sostiene, de que en instituciones se están cobrando valores más allá de lo autorizado por el Ministerio de Educación. Si hay valores adicionales a los costos autorizados y se denuncia ante el Ministerio de Educación, nosotros procedemos a hacer la verificación y a sancionar al establecimiento. Se reitera que la vacunación es gratuita y no constituye una limitación para el ingreso a clases. Informo, Marilyn Jaramillo. Este es un muy buen plan de fin de semana, gran programa que se pasa acá en Televisentro. Sigamos con información, dos trabajadores del municipio de La Tacunga, en la provincia del Cotopaxi, fallecieron al ser sepultados por un deslizamiento de tierra cuando se encontraban colocando una tubería para el servicio de alcantarillado. Las autoridades lamentablemente informaron de este suceso. Vamos a informarles. Dos trabajadores municipales fueron atrapados por un deslizamiento de tierra cuando se encontraban dentro de una excavación ubicando tubería para el servicio de agua potable y alcantarillado en el barrio La Cocha. Le ayudé a poner el tubo y al momento que salgo, me voy un ratito ya cuando ya el deslizamiento se quedaron sepultados. Si no había quien nos favorezca, nosotros los del barrio, ¿cómo podíamos? Los vecinos del sector activaron la alarma comunitaria para que salieran los moradores y tratar de ayudar a los trabajadores que quedaron atrapados bajo la tierra. Al lugar de los hechos, llegó la Policía Nacional, bomberos, agentes de control municipal, entre otros. Queríamos ayudar con las manos, con palas, para poderles salvar a los señores, pero no pudimos. Están fallecidos dos. Entonces nosotros lo único que podíamos hacer con el señor que está, el señor Naranjo, es que lanzarnos a ver si tratamos de sacarle con palas, pero con palas, ¿qué podíamos hacer con las palas nosotros ahí dentro? Personal de medicina legal realizó el levantamiento de los cuerpos para ser trasladados a la morgue del cementerio municipal. Los trabajadores salen porque para ganarse un pan de cada día para llevar a su hogar, pero lamentablemente perdieron la vida. En horas de la tarde, autoridades del municipio de La Tacunga se pronunciaron tras la muerte de sus dos obreros, donde indicaron que brindarán el apoyo a las familias de las víctimas. Para esto, obviamente nosotros tenemos que activar y realizar las investigaciones correspondientes con la finalidad de establecer responsabilidades o no y poder establecer una indemnización en la cual el municipio, en caso de considerarlo así, deberá entregar a cada uno de los servidores públicos que han fallecido en el percance laboral que se ha suscitado. Informó Natalí Guerrero. Un niño de 11 años habría sufrido bullying en una escuela fiscal en el norte de Quito. Su madre relata que pese a sus constantes denuncias a las autoridades de la institución educativa, no tomaron las acciones necesarias y no siguieron los protocolos. Le encerraban en el baño, le golpeaban, le pedían dinero para no golpearle. Son algunos de los maltratos a los que habría estado sometido durante el último año de primaria un pequeño de 11 años por parte de cuatro de sus compañeros en una escuela fiscal al norte de Quito. Para proteger su identidad lo llamaremos Juan. Su madre nos cuenta el calvario que su hijo vivió en silencio. Le humillaban, le cogían sus partes íntimas, le ponían en cuatro, le agarraban sus partes íntimas. Las agresiones habrían iniciado en febrero de presente año. Debido a amenazas de todo tipo decidió no contarlo. Pero fue en mayo que tras un fuerte golpe terminó en el hospital. A él le preguntaron, mi hijo tuviste algún golpe o algo. Y él me agarró las manos porque yo estuve ahí al lado y no quiso hablar. Entre los médicos veían en la pantalla porque le hicieron un eco pélvico y todo. Y entonces ahí le dijeron, está inflamado. Ahí dijo, mi hijito te golpeaste. Ahí dijo, me patearon, dijo. Un tratamiento médico y 10 días de reposo fue el resultado. Tiempo en el cual su madre escuchó los relatos de todo lo que Juan había estado pasando. Yo me imaginé que mi hijo estaba feliz en la escuela, estudiando, aprendiendo, pero él ha estado sufriendo. En reiteradas ocasiones acudió a la institución educativa a denunciar el caso. La impotencia porque las autoridades en la escuela, en pocas palabras, les justificaron a los chicos. Dijo que ellos ya tienen ese problema de conducta. Y no han hecho nada. Las denuncias presentadas se quedaron en promesas de acciones que nunca llegaron. No hicieron nada en la escuela, pero yo le decía a mi hijo, ya papito, ya terminé la escuela, ya te vas a colegio. Tranquilo, mi amor. Entonces, ahora otra vez empieza mi desesperación, mi angustia porque al colegio que le mandan a mi hijo están los agresores. Ha intentado por todos los medios un cambio de institución, pero se ha encontrado con todas las trabas posibles. Incluso ha acudido al distrito de educación para la reagrupación familiar con otro de sus hijos. Sin embargo, no ha tenido éxito. Ante todo ello, no descarta que pierda este periodo debido a las secuelas que han dejado las agresiones. Se está comiendo las uñas, tiene toditas las uñas lastimadas, tiene bastante ansiedad. Él tenía apetito, ahora ya no come tanto como más antes. O sea, totalmente cambió a mi hijo. Nos comunicamos con el Ministerio de Educación para conocer si se abrió un expediente en este caso y si se cumplieron con los protocolos. Nos indicaron que buscarán la información requerida. En Quito informó Adriana Rojas. Vamos a contarle que una organización delictiva integrada por extranjeros fue desarticulada en Tungragua. Los sospechosos estarían vinculados a la venta de drogas, extorsión y sicariato. El armamento decomisado pertenecería a cuerpos de seguridad de Venezuela. Una vez que los sicarios asesinaron a dos hombres en Ambato, recordemos que una de las víctimas tenía 11 orificios balísticos. La Policía Nacional inmediatamente buscó dar con los responsables. Entonces montaron un operativo y dieron con una organización denominada Los 300 del Diablo, posibles vinculados con estas muertes violentas y otros delitos, pues al parecer eran todos unos expertos en actos al margen de la ley. Los cuales se dedicaban al consumo, comercialización de sustancias catalogadas a fiscalización, usura, vacunas, o lo que vulgarmente se denomina las vacunas, que es un esquema de extorsión, sicariato, robo, los cuales estarían vinculados en varias muertes violentas en la provincia de Tungragua. Realizaron cuatro allanamientos, uno de ellos en baños. Y vaya sorpresa la que se llevaron. Esa organización estaba conformada por seis personas, todas extranjeras. Dos eran mujeres. Producto de esos allanamientos tuvimos seis ciudadanos de nacionalidad venezolana aprendidos. Como evidencia se encontraron 98 cartuchos, motocicletas, nueve alimentadoras, dinero en efectivo y armas de fuego. Dos armas de fuego tipo revólver, cuatro armas de fuego tipo pistola, un arma de fuego tipo ametralladora y un revólver que se encontraba en piezas que estaba siendo manipulado para reconstruirlo. Pero más allá de lo decomisado, hay algo que llama la atención con respecto al armamento. Eran al parecer bastante conocedores del tema. Algunas de ellas tienen leyendas que nos dan una orientación de que pertenecerían a cuerpos de seguridad de Venezuela. Adicionalmente esas armas muestran un nivel de manipulación que corresponde a un conocimiento elevado de Almería. Asimismo se decomisó 54 gramos de marihuana y 142 gramos de cocaína. Los vehículos encontrados permanecen en los patios de retención de la PJ y los detenidos, puestos a órdenes de las autoridades. La policía recalca que todos los ciudadanos son bienvenidos, independientemente de su nacionalidad. Pero si es que son encontrados en actos delictivos, allí estarán ellos para hacer cumplir la ley hasta donde ésta se los permita. Informó Marilyn Jaramillo. Amigos, mucha atención a la siguiente información. La Corte Provincial de Chimborazo aumentó de 3 a 13 años de cárcel para el policía Santiago Olmedo por extralimitación de la fuerza, quien abatió a dos presuntos delincuentes que intentaron asaltar a mano armada a una joven en Riobamba. Además tendrá que pagar una indemnización a los familiares de los fallecidos. Por su parte, el comandante general de la Policía Nacional expresó su apoyo y solidaridad e insistió para que la defensa del sentenciado pueda demostrar su inocencia. El mundo al revés, no hay nada que hacer. Vamos a seguir con información. Al estilo sicariato, un juez penal fue asesinado en el agua agro y en la provincia de Escumbíos. Unidades especiales de la policía indagan los motivos de este crimen. Jurisconsultos pues habrían recibido aproximadamente 11 balazos. Veamos. Al juez Nelson Guiández de la unidad penal de Escumbíos, los sicarios lo sorprendieron saliendo de su casa en el barrio Simón Bolívar, centro de la ciudad de Lago Agrio. Al parecer cuando se percató del ataque criminal, intentó volver a su domicilio, se bajó del auto y los batones terminaron de acribillarlo a tiros. Se desplomó en la vereda sin que nadie pueda hacer nada. Repudiamos este tipo de acciones violentas, vengan de donde vengan, de una delincuencia común o de una delincuencia organizada. Vecinos del sector comentaron a la policía que dos sujetos en una motocicleta dispararon al administrador de justicia. Al parecer lo estaban esperando en una esquina. Que este tipo de actos criminales no mermarán en absoluto el compromiso para seguir cumpliendo con nuestro deber como jueces. Elementos de la Dinased Fiscalía y otros entes de justicia se hicieron presentes en la escena del crimen. Los peritos levantaron cerca de 11 indicios balísticos. La policía intenta descifrar los motivos del asesinato. Se trata de un desafío criminal en el que la víctima no es solo Nelson Llanes, no es solo un juez, es el Estado y su sistema de administración de justicia. Llanes laboró desde el 2014 en la provincia amazónica. Alberto Cueva, director del Consejo de la Judicatura, informó que se indagara si el juez penal tenía algún tipo de amenaza. Como director provincial no he tenido conocimiento que el doctor haya sido amenazado. Por ello la necesidad de que la Fiscalía General del Estado, la policía especializada, dé una respuesta. El atentado criminal causó alarma en la ciudad. Un día antes el ministro del Interior, Patricio Carrillo, visitó la zona donde lideró reuniones de seguridad con autoridades locales. Horas después, asesinos a sueldo acabaron con la vida del juez Nelson Llanes. Informó Iván Casamen. Un agente civil de tránsito fue asesinado al estilo sicariato dentro de su vehículo en Manta, provincia de Manaví. El hecho ocurrió a pocas cuadras donde hace dos meses otro agente de tránsito municipal también fue asesinado por sicarios. Cuatro balazos apagaron la vida de un agente civil de tránsito en Manta, provincia de Manaví. El agente había retirado a su hijo y una niña también familiar de una escuela llegaba a su casa, a su domicilio, cuando fue embestido por parte de una persona desconocida hasta este momento, ¿quién le víctimó? Durante el ataque, Jimmy Javier Torres, palacio de 29 años de edad, conducía su vehículo en compañía de dos menores. Se resultó herida una menor de edad, la misma que está sana y siendo atendida en una casa de salud en Manta. El ataque causó consternación entre vecinos y familiares de la víctima que fue llevada a una casa de salud donde confirmaron el deceso. Es lamentable que hayan terminado con la vida de este muchacho porque es un muchacho que no se mete con nadie. O sea, como dicen muchachos, por confusiones, por colores del carro o quizá por alguna persona, alguna excitación. El hecho ocurrió en el sector La Fragata, a pocas cuadras donde hace exactamente dos meses asesinaron a otro funcionario municipal, el agente civil Hugo Samuel Mendoza Rezabala, de 33 años de edad. Realmente es preocupante la situación. Hacemos un llamado a la sensibilidad, a que paren las muertes definitivamente. El vehículo que utilizaron los sicarios fue abandonado en una zona cercana a la escena del crimen que se investiga si está relacionado al asesinato de un familiar del agente. Se trata de Jonathan Barreto Loor, alias El Gato, victimado el 21 de junio en la calle 110 y avenida 108 de Manta. Sabemos que hay quizás anteriormente un familiar que fue victimado y estamos en la línea investigativa precisamente. Con cámaras Eduardo García desde la provincia de Manaví, informó Guenti Delgado. 7.27 de la mañana, tres muertos y tres heridos. Es el saldo de una nueva balacera registrada a la noche de este día miércoles en el noroeste de la ciudad de Guayaquil. Este hecho se daría por la disputa de territorio para la venta de drogas y otros delitos. Entre los fallecidos constan lamentablemente menores de edad. Veamos. Llegaban del velorio de un amigo quien días atrás había sido asesinado bajo el estilo de sicariato en Montesinaí. A pocos metros de la cooperativa Nueva Prosperina al noroeste de Guayaquil, cuando fueron interceptados por 10 motociclistas, quienes iban en busca de Jerry Rivera Navarrete, de 35 años de edad. Según versiones de testigos, las víctimas se encontraban conversando en el portal de una casa, cuando fueron acorralados por 10 motociclistas, quienes luego de insultar a Rivera Navarrete, sacaron sus armas y comenzaron a disparar. Los tipos que llegaron a asesinarlos, sé que apenas llegaron, los que le dijeron te vas a morir. Jerry Rivera. Y ahí fue donde le dispararon y pues estaban... Estaban conversando con él. Prácticamente estaban llegando porque no eran los únicos. Escuchamos los tiros. Dije que nos asustamos, mi familia, mi hermana está en la puerta, todos nos asustamos. Y en eso cuando ya escuchamos los gritos, pues yo salgo y a ver por qué pasaba y veo. Eran a mi menor edad, pero eran estudiantes. Rivera murió en el lugar, mientras que los cinco restantes resultaron heridos y fueron trasladados a los hospitales de Montesinaí y al universitario, donde se comprobó que dos de las víctimas, quienes eran menores de edad, murieron luego de recibir la atención respectiva. Una persona falleció aquí en el lugar de los hechos y las cinco fueron trasladadas a diferentes casas de salud. Parece que un adolescente también perdió la vida producto de las heridas y la persona que falleció aquí en el lugar de los hechos. Los tres heridos restantes recibieron impactos de bala en el tórax, las piernas y brazos. Ellos se encuentran en estado crítico. Quienes los conocían aseguran que se trató de una equivocación. Lamentable situación para la familia. La mamá, que yo la conozco de ellos, fue traje con la antena. Prácticamente no andaban nada malo. Los hermanos eran como, me contaban a pelotear, joder, pero tranquilos, sanamente. El exceso, según la policía, registra dos antecedentes penales por robo y tráfico de droga. Llegó horas de la mañana el ambiente en la cooperativa Nueva Prosperina era tenso. Nadie quería pronunciarse por temor a una represalia, pues dicen que estos hechos se registran constantemente. Y son bandas que se disputan el territorio para la venta de droga, extorsiones y otros delitos. El personal de criminalística de la Policía Nacional recopiló en la escena del crimen 28 indicios balísticos. Aún en la zona podemos apreciar varios casquillos que fueron repercutidos la noche del miércoles. Ahora los agentes policiales recaban versiones de moradores para dar con el paradero de los causantes de estas nuevas muertes violentas, suscitadas en esta zona del noroeste de Guayaquil. Informó Carlos Julio Gurumendi. Gracias por su sintonía, amigos. Continuamos con el desarrollo informativo. Empiezan a operar las primeras cámaras con inteligencia artificial de la Corporación para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil. Más de 5.000 cámaras ya detectan placa, rostros y movimientos sospechosos en zonas inseguras de la ciudad. Ya se instalaron en Guayaquil estas 5.016 cámaras que son parte de la primera fase de un plan de 15.000 que se instalarán en toda la ciudad hasta el 2023. 5.016 cámaras, 1.354 puntos. Y de estos 1.354 puntos, ya 325 tienen funcionando en este momento la inteligencia artificial. De estas cuatro cámaras en cada punto, una es 360. Las otras tres son fijas. Desde la Corporación para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil se monitorea la información de las cámaras. La alcaldesa explicó lo que este sistema de inteligencia artificial logra detectar con precisión. Reconoce cada vehículo, cada persona que está transitando por el sector y detecta movimientos sospechosos. Ejemplo, una coalición entre dos vehículos. Ejemplo, una persona que apunta a otra. Solo el movimiento violento ya lo detecta la cámara, salta la alarma y el carro que está más cerca del sector va directamente al punto para proporcionar la ayuda correspondiente. Estas cámaras han sido instaladas inicialmente en las zonas más conflictivas del noroeste y sur de Guayaquil y se implementarán sitios seguros en la ciudad. El primero será Urdeza. Porque técnicamente tiene alrededor de 15 entradas y salidas donde los vehículos que han cometido delitos pasan por Urdeza. Este plan consta de alarmas en los postes de carros en cada entrada y salida. Esto es un plan que lo vamos a ejecutar el próximo año. La inversión es de 29.5 millones de dólares para la instalación y mantenimiento de las 15.000 cámaras con sistema inteligente por un contrato de cuatro años, informó Roselena Vascones. Y el municipio de Quito, amigos, entregó a la Policía Nacional 128 motocicletas. Estas servirán para el patrullaje de distintos sectores de la ciudad de Quito. La compra de los vehículos habría costado alrededor de 1.500.000 dólares. Previo a la entrega de las motocicletas a la Policía Nacional, estas fueron mendecidas por un sacerdote. En el evento participó el alcalde de Quito, autoridades municipales y el ministro del Interior, Patricio Carrillo. 128 motocicletas que seguramente son de suma utilidad para que los efectivos policiales fortalezcan los controles y vigilancia a lo largo y ancho del distrito metropolitano de Quito. La compra de los vehículos por parte del municipio de Quito se pagó con un porcentaje de la tasa de seguridad que cancelan todos los capitalinos. El total invertido sería de un millón y medio de dólares. El municipio va a dar un mantenimiento por cinco años, el valor es de 357.000 dólares y tenemos instalados GPS en las motocicletas para hacer una evaluación y ver si efectivamente después de un año o un año y medio están sirviendo a la comunidad. Durante el evento de entrega se explicó que las motocicletas no son para permanecer en las UPC, sino para el patrullaje en las distintas administraciones zonales de la URBE. Las 128 motocicletas que hoy nos entrega la alcaldía serán de gran utilidad para que la policía sirva de mejor manera a los ciudadanos. El gobierno nacional por su parte está empeñado en equipar a la institución, dotarla de la tecnología necesaria e incrementar el número de policías en los próximos tres años. Como parte de la planificación municipal para mejorar la seguridad, además consta de implementación en noviembre de 557 nuevas alarmas, así como la instalación de 400 cámaras nuevas y reposición de otras 250. Informó Javier Rosero. Y la embajada y consulado de Estados Unidos junto al Team Matilde desarrollaron la graduación de 45 mujeres que participaron en el programa de liderazgo equitativo, con el cual se busca empoderar social y económicamente a las féminas ecuatorianas. La médica y poeta Matilde Hidalgo fue una activista femenina que abrió el camino para las mujeres, siendo la primera latina en votar en una elección nacional y en doctorarse de medicina. Su historia sin duda inspira a las nuevas generaciones. Su sobrina nieta Jody Padilla creó la campaña social Team Matilde, a través del cual se busca incentivar a las ecuatorianas a independizarse emocional y económicamente. Y que hoy celebran que son mujeres valiosas, que son resilientes, que son conscientes del aporte que brindan a su comunidad. Ahora junto con la embajada y consulado de Estados Unidos ofrecieron a 45 damas en situación de vulnerabilidad la oportunidad de fortalecer sus perfiles de liderazgo a través de capacitadores que promueven la equidad y la inclusión en el ámbito laboral. Durante las clases del programa de liderazgo equitativo dijimos que si algo hemos aprendido bien de Matilde Hidalgo es que el conocimiento es poder, ¿no verdad? Luego comprendimos que el conocimiento por sí solo no basta porque necesitamos aliados, necesitamos distintas fuentes de sabiduría y debemos asegurarnos de que esas experiencias se compartan y se multipliquen. Durante la graduación de las 45 lideresas, el representante de Estados Unidos resaltó que para su país es fundamental colaborar con la microeconomía de las familias ecuatorianas donde la cabeza del hogar es una mujer. Da la capacidad, técnicas blandas que les permite al liderar una cultura organizacional que promueve la innovación, competitividad y creatividad. Ahora las beneficiadas compartirán sus conocimientos con otras mujeres, informó Maite Morán.